Buenos días, Tilly saluda. Hola, ¿cómo están? Ay, bien, ¿y tú, Tilly? ¿Cómo te va? Así te contestarían, ¿no? Bueno, miren, lo que estamos haciendo. Ya estamos sacando los venaditos de las cajas. ¿Ven? Estas cajas estaban guardadas. ¿Qué les cuento yo allá detrás? Y entonces ahora estamos armando los venaditos y ahora les voy a enseñar dónde los vamos a poner. Este es el pequeño, él está armando la mediana y el otro ya lo tiene armado y lo tiene ahí adelante. Les voy a enseñar dónde. Pero como estos venaditos eran los que estaban en la pérgola y ahí es donde van estos venados grandes, pues déjenme decirles que los puse aquí arriba de la pergolita esta, señores. Miren qué lindo se ve, Tilly. Puedes echarte para un lado para que mi público pueda ver un momento. Gracias, mi Tilly. Es que a él le encantan las cámaras. Sí, señor. Él tenía que haber sido actor, cantante, ¿verdad, Tilly? Dice que sí. Bueno, miren qué lindo se ven mis venaditos allá arriba. Estos tres. Los voy a dejar ahí por toda la Navidad hasta que entonces en Año Nuevo ya yo quitaría a los otros y pondría estos de nuevo en su lugar. ¿Ve? Bueno, voy a enseñarles dónde van mis venaditos. Ya, Tilly, continúen. Say bye, Tilly. Bye. Vamos para allá. Un momento. Ahí vamos. A ver. Buenos días de nuevo. Buenos días, buenos días, buenos días. A ver. Ya lo tenemos todo preparado aquí. Miren qué linda. Esas son cuca y coca. Que ellas vienen aquí a... Miren. A que yo les dé maicito y eso. Y le comen la comida a Tilly y todo. Miren lo que puse aquí, señores. Creo que esta queda más linda aquí que el crotos. Porque el crotos necesita sol y aquí no da el sol. Miren qué bonita quedó esa ahí, ¿verdad? Me encanta en el trono. Bueno, los venaditos van aquí arriba. ¿Dónde está el papá? Miren el papá aquí. Mírenlo ahí. Estas dos tapuchinas las sembramos ayer. Yo llegué a poner el video y después lo quité. Porque quería hacer el video de hoy de los venaditos para no cargar mucho de video. La cuestión es que, miren, puse esas dos tapuchinas ahí y las sembré ahí. Miren qué lindas. Porque andaban por ahí en macetas y ellas son un arbolito. Que eso se va a ver bello. Sí, señor. Con la alamanda en el medio. Entonces, miren, ¿ven? Ese es el venado más grande que irán aquí arriba. Desde ahí, cuando yo los ponga ahí, se ven desde toda la cuadra. Miren, señores, la cantidad de palomas. Todas esas palomas son de Dora, la señora que iba ahí al frente. Le llegó una. Ella le dio ayuda. Le dio apoyo. Le dio comida. Y ella misma fue trayendo todas las demás palomas esas que ustedes ven ahí. Son tres, seis, nueve palomas. Miren qué belleza. Preciosas. ¿Las ven ahí? Miren qué lindas esas palomas. Y esta es Cuca y Coca, que son las mías. ¿Ven? Ellas vienen a comer, a veces mi mano. Lo que estas son rabiches, palomitas rabiches. Y aquellas son palomas de verdad de raza, como decimos nosotros. Entonces, bye bye, palomitas hijas, que estoy haciendo un video. Miren esto. Sembré esta amarilla aquí. Que era la que estaba aquí. ¿Se acuerdan? Bueno, pues la sembré aquí. Para que ella abra aquí, en amarillo, y se cierre allí. Y aquí, aquí, con esta amarilla. ¿Ven? Miren qué bonito sería. Aquella amarilla así grandota. Y esta también, tipo árbol. ¡Oh! Me encanta. Y en el medio, borgambillas. Todo es borgambilla. Aquí, quité los espárragos que yo tenía, los quité y puse los pinos, los helechitos que yo tenía aquí. Y puse estas borgambillas matizadas moradas. Miren. Miren qué linda. Y aquí también puse otra. Todo esto es área de borgambillas. Todo. Bueno, ustedes dirán, pero bueno, es que todo lo tuyo es área de borgambillas. Sí. Me encanta la borgambilla. Muy duradera. Muy agradecida. Bla, bla, bla. Mírenla aquí. ¿Ven? Desde aquí para allá. Entonces, miren este. Miren, señor. Esta tiene ya florecitas naranjas. Esta borgambilla matizada. Miren qué linda. Me sorprendió hoy porque yo no la había visto así. No. Ay, qué linda. Me encanta esta borgambilla. Y aquí atrás voy a poner otra maceta que levante un poco. Déjame ver qué planta busco para que pegue con esa. Y bueno, allí mis alamandas. Miren qué belleza todo. Y cuando estén mis venaditos ya puestos ya, les voy a mostrar o un short o un video. Y por la noche ya se los voy a mostrar encendidos. Señores, miren qué lindas estas flores amarillas a los lados. Qué belleza están mis tetas de luda, señores. Mis troncos. Es que todo, todo lo que tenemos, cada uno, que seamos felices con lo que tenemos, señores. ¿Ok? Miren ese venado padre, qué belleza. Deja que esté ahí arriba para que ustedes vean qué cosa más linda. Miren ese cielo, qué bello. Parecen olas del mar. Bueno, entonces está bueno ya de romanticismo. Está bien. Bye, bye, bye. Cuídense que de los buenos quedamos bien, bien pocos. Bye, bye, bye.